Total Trump se mostró desafiante en sus comentarios tras el veredicto de culpabilidad el jueves en su juicio por pago de silencio. Seguiremos luchando, lucharemos hasta el final y ganaremos porque nuestro país se ha ido al infierno, dijo Trump, añadiendo que ya no tenemos el mismo país, tenemos un desastre dividido. Lucharemos por nuestra constitución, esto está lejos de terminar, dijo fuera de la sala del tribunal de Manhattan. Pese a que fue hallado culpable por la conspiración por el pago secreto a la estrella porno Stormy Daniels, el expresidente Donald Trump puede continuar compitiendo para la elección presidencial. La constitución de Estados Unidos establece muy pocos requisitos de elegibilidad para sus presidentes, como tener al menos 35 años, ser ciudadanos nacidos en el país y haber vivido en los Estados Unidos durante al menos 14 años continuos. Sin embargo, no señala nada sobre un récord criminal, a pesar de que los ciudadanos comunes no pueden tener ciertos privilegios y tienen un pasado delincuencial. Los inmigrantes, por ejemplo, difícilmente podrían obtener la naturalización según la ley de nacional e inmigración. Aunque Donald Trump fue hallado culpable y sea sentenciado, no hay nada que pueda evitar que compita por la presidencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!